¡Nos unimos a Hashketchum, junto a sus compañeros Misty y Brook, en su viaje a la Liga Pokémon! Siento que estamos perdidos, como de costumbre. Oye, ¿yo no fui quien perdió el mapa? Sería agradable si tuviéramos algún tipo de dispositivo móvil que nos dijera dónde estamos. No, solo este dispositivo que nos dice qué Pokémon estamos viendo. ¿Qué es más importante? ¡Miren allá! ¿Esa es una persona? Vaya, sí que es... alto. Chicos, eso definitivamente no parece un ser humano. Creo que podría ser un Pokémon. ¿Pokémon? ¡Oh, vaya! ¡Hora de usar mi fiable Pokédex! Dados no encontrados. ¿Qué? La tecnología nos ha fallado. Disculpen, niños, por allí. ¿Puede hablar? Igual a Miao. ¿Están aquí por el torneo? Porque la gente sigue llegando temprano para pelear conmigo, y sinceramente estoy pensando cansarme. Quiero decir, establecí una fecha, lo menos que puedan hacer respetarlo. Chicos, voy a pelear con él. Bueno, supongo que eso contesta mi pregunta. Veamos. No puedo descifrar qué tipo es, así que probemos con... ¡Squaddle! ¡Ve! ¡Squaddle, Squaddle! Espera, ¿no vas a pelear tú conmigo? Por supuesto que no. Esto es una batalla Pokémon. Pokémon contra Pokémon. Ok, sigues diciendo esa palabra, pero no... ¡Squaddle! ¡Se distrajo! ¡Usa chorro de agua! Bueno, hoy hacía calor, así que... gracias. ¡Oh no! ¡No tuvo ningún efecto! Así que yo solo... voy a atacar. ¿Está bien? ¡Squaddle! ¡Usa... ¡Ja! ¡Eso fue rayo solar! ¿Dijiste mi mala solar? Porque eso es algo total. Por eso no fue efectivo el agua. ¡Es un Pokémon tipo planta! Bien, esto se parece a aquel juego de cartas que el chico con pantalones de cuero jugó conmigo. Este es un duelo de monstruos porque se siente como un duelo de monstruos. ¡Charizard! ¡Ve! ¡Wow! ¿Es un puto dragón? Porque seré honesto, eso es genial. En realidad no es tipo dragón, ni metal. ¡Charizard! ¡Usa lanzallamas! Bueno, ahora estoy seco, así que... buen trabajo. Le diste un buen baño de vapor. El fuego tampoco funcionó. ¡Caray! ¡Nada está funcionando! Por cierto, me hemos él. Podías preguntar antes de comenzar a lanzarme a criaturitas. Eres muy fuerte. Pero Pikachu y yo, hemos luchado más batallas de las que puedo contar. Seguro que no es un número alto. ¡Y si hay alguien que puede ganarte, es él! ¡Ve, Pika! No tan rápido, tontos. Estamos aquí, somos mariquitas. Acostúmbrense. Momento y lugar equivocado, James. Lo siento, lo siento, Solo. Empieza la cosa. Prepárense para los problemas. Y más vale que teman. Para proteger al mundo de la devastación. Bien, ¿qué mierdas en su sueño febril? Ellos están acá para robar a mi Pikachu. Ok, entonces conoces a estos tipos. Sí, ellos son... Jesse. James. ¡El equipo rojo! Me quito el sombrero ante ellos, ¿está bien lo cierto? ¿De ellos van a estar bien? ¿La verdad te importa? No, en realidad no. Bien. ¡De vuelta a la pantalla, Pokémon! ¡Pikachu, yo te elijo! Bueno, bueno. Hablando en serio, no soy un Pokémon, ¿ok? Ni siquiera sé lo que son. En serio. ¿Qué es un Pokémon? Es un monstruo de bolsillo. ¿Están en tu bolsillo? No, en mi cinturón. ¡En Pokébolas! Entonces no son monstruos de bolsillo. Son monstruos de cinturón. ¡Bolas de monstruos! No, 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 no. Son monstruos de cápsulas. Y hacen duelos con ellos. Así que son putos monstruos de Yu-Gi-Oh. Así que no eres un Poké... No, no soy un mal nacido Pokémon. Ahora vete de aquí antes de que te asesine a ti y a tu pequeña rota amarilla. También al chico que me mira con los ojos cerrados. Y a tu novia. ¡Shu-shu-shu! ¡Shu-shu-shu! Vamos, Pikachu. Busquemos un centro Pokémon. Por Dios, estos son los siete días más largos de mi vida. Debe organizarlo un miércoles. Para matar a todos un día entre semana para ti. ¿Ese es un p***o Freezer? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!